bueno entonces vamos a dar inicio hemos volado con esta cara de felicidad que tiene la kenny fíjate que no está perro el sol no fíjese que no tú qué piensas chelo mira de que está perro el sol no es exonante polvones si que hay que hay pues si va a que gran polvón que es polvones gran polvones un cótex un qué? un cótex jajaja y que está buscando mullero aquí ya se que puede y no solo vino y hay uno y algo por ahí tirado por ahí si por dónde andamos por dónde andamos buscando mullero es que hayo un dólar recordamos todas las colillas de cigarros y damos cuenta cuánto hay despisto gastado aquí ¿vamos? si y después y las de cerveza y las de cerveza no terminamos ahí hay el grado ¿sabes como que han pedrado? han hecho de cachuela aquí están lo que es los sueros Golden los Cholata ajá los Pilsener si han tomado unas varias milímetros de alcohol aquí ¿cuánto? cada un dólar de esas un peso un dólar solo en esta rueda mira hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince aquí quizás hay mil pesos no no bien bien miren en esta rueda hay veinte ¿cuánto? 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 este cuadrito ¿cuánto? no termino yo siento que hay mil dólares aquí en zona pura si dos hay bebidas alcohólicas para que ahorita si un solo hiciera todo esto dinero en efectivo allá hay un rollo ahí metido no que un minuto si ya era todo viste o tres segundos y esto de seguro es la mitad yo cuando quisiera agarrar así ajá la mitad el causante es la ñola ve yo porque usted yo ni vengo aquí yo le dije todo yo le dije todo yo le dije que está que no me venga de cuando y unos comentarios dicen que está de goma anda ajá se oye se oye toma bebidas alcohólicas usted de vez en cuando toma sí así me gusta la sinceridad a mí y para que voy a decir que no sí sí pues y que 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 usted que toma este licor o o o cerveza cerveza pura corona pura corona solo corona no también toma otra de la salvadora de la salvadora como se llama la la si toma el co también Yolanda con 90 pero con agua eso se llama agua loca ya me arrepentí de decir los tiros de esquina agua loca ya me arrepentí de decir los tiros de esquina agua loca trabajamos nosotros pero usted toma que unas 2 3 o bastante no para arriba no para el calor 5 para arriba mira ahí anda el dólar ahí anda el billete la carla usted anda un billete ahí mire vuelve voy a dar el billete la cara apura es otra gente piensa chona la tarjeta y ve jaja ¿viste? ella no quiere puya busca al al alizam lo menos es estar en islas Caimán ahorita Carla y usted toma bebidas alcohólicas yo no dejo el agua loca pues si no es agua loca y no es alcohol toma bebidas alcohólica dijo Enielo no lo hemos loco nosotros dígame pues Carla a ver quién dejo eso y vos tocando es que con tocar no pasa nada y por qué? Carla, confesalo, Carla, le preguntan de amor, no, tiene novio, no dice, no tengo novio, tengo comprometido, 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 metido usted, estesivo, o sea, usted está comprometida ya, pero con Dios, tú le crees a esa chica, Carla, miren, no, sea lingona, no, de verdad, no, siempre, toda la vida voy a estar comprometida con él, pues sí, pero estamos hablando así de relaciones, estamos hablando de relaciones así, relaciones maritales, comprometida, no, pero yo pensé que con algo en su galán o algo así, ya deja de buscar, rápido, rápido y el hielo, ahí yo te doy. ¿Kenni? Acérquese, le quiero hacer una pregunta así bien misteriosa, toma huelo, ¿a que dónde toma huelo? Toma bebidas alcohólicas, ¿por qué? piña colada la licúan y después le echan alcohol y las margaritas pero yo quiero saber la receta pero pues usted tiene que saber pero ha tomado entonces ustedes no se está metiendo en la boca cosas que usted no conoce no piense que no le estoy diciendo la mira estoy siendo sincero ya está ahora rodillado diciendo que no me gusta el licor a mí me da vasca yo solo tomo yo solo tomo cosas de mujer nada más de esas cositas así si tal vez yo siento de que eso de que algunos dicen ay no que vos los chucos que no sé qué yo siento que esa onda todos los días todos los días que se quede botado pero si estamos digamos yo siento que tomase digamos un shop dijo aquel y una cervecita de vez en cuando no es malo incluso lo ayuda como a relajar el cuerpo y así dicen que bueno puede ser lleno está pero uva de la sangre no es que a alguna alguna gente dicen eso o algunas que dicen me voy a echar una cerveza para el calor mejor que le cuesta mejor que echarse un gran jugo o una o poner el acondicionado en la casa esta pena que tienen ventilador o no quieren que tenga acondicionado y esto que vos tenéis y yo que no tengo ah nos mismo se me arruinó hielo y usted ha probado las bebidas alcohólicas si pero no la gran cosa así que yo solo tomo dos ocasiones como así dos veces dos veces dos veces al año no que si tomo todo pero si tomo cerveza me tomo hasta hasta 25 digamos no pero entonces si fíjate que vos no no has probado mucho eso de la vida pero deberías de dar el que es más vicioso el que está más sano fíjate que se fíjate que la gente bola es la que es la que está más saludable o los componen la bebida o los componen dijo o la medicina que le vayan a dar pues pues bueno entonces vamos a regresar en el siguiente vídeo